¿Cómo se llamaban los árboles? ¿Cómo se llamaban los árboles? Los clientes ansiosos encontraban la carne y estallaban las luces en la pared del fondo. El cuerpo no quería perder el otro cuerpo. El tiempo aceleraba el corazón y se oía una música lejana y el silbido del tren en la estación del norte. Se amaban, inventaban de nuevo la razón de chistir. Sus bocas respiraban con el nuevo compás y sus manos yacían ya gotadas sobre la piel finita del amante en la sombra. Fuera quedaba todo, la vida era el amor, lo real era el cuarto con sus sillas al fondo. Un espejo, un viejo candelabro y un reloj que marcaba siempre la hora de llegar. Se amaban, todo estaba muy claro. Sobre el mundo, por todo, se seguía amando.